Así es, se ha madurado re bien. Yo iba a decir algo incorrecto, cada vez está más buena. Sabrosa. ¿Por qué incorrecto? Así le pasa a las Capricornio. Con el tiempo se van mejorando. Todas las Capricornio mejoran con el tiempo. Se llama Ana y está bárbara. Sí, sí, como el vino. ¿Y cuáles no mejoran con el tiempo? ¿Cuáles no mejoran? Luego te cuento, pero eso simboliza dinero que me tienes que dar. Ok, Tano Elizalde. El de Cobra aquí soy yo, no usted. Pero ya te dije que yo da terapias. Ya sé, claro. Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde, ¿se acuerda usted del Gallo de Oro? Sí. Era el primo hermano que se habló que lo había entregado a él en ese terrible enfrentamiento donde murió el Gallo de Oro. Pero este Tano anunció que se casará con la ex esposa del Gallo de Oro. Y se hablaba de eso desde que pasó todo lo que pasó. Gabriela Zavac se llama ella. Recordemos que en su momento se dijo lo que le acabo de contar. Que entregó el primo al cantante. Pero qué historias, ¿eh? No, una bonita familia, como dice mi productor. Vamos a ver de qué se trata. Gabriela, mi hermosa, preciosa. Ahorita la acabo de ver aquí, sí, seguimos más enamorados que nunca, la verdad. Bendito sea Dios. Da un molador a mi hermosa. Ya le entregué el anillo de compromiso, la verdad, en Ciudad de Obregón, Sonora. Este, ya tiene unos meses. Y sí, ya vamos a, próximamente ya a casarnos. Ahí vamos a hacérselos saber a todos ustedes. Están invitados. Yo les voy a hacer llegar la invitación para que asistan, la verdad. Voy a su mami, que es su adoración. Ya tenemos muchos adelantos, tenemos muchas cosas. Lo que tenemos ya, la lista de invitados. Tenemos muchísimos planes ya que vamos realizando. Y sí, ya tenemos la ciudad también. Tenemos los que nos van a acompañar. Y pues, como se los digo y se lo vuelvo a repetir, están ustedes cordialmente invitados. No podemos decir nada, porque indudablemente, yo en lo personal ni estuve, ni sé, pero todo es muy rebuscado. Que un primo hermano se case con la esposa del muerto. Ya por lo que sea, ya que no se haya muerto. Hay más mujeres, pues. Y no, y ese momento que dice, es que sus hijos lo apoyan que esté con su tío. Bueno, eso dice él. Yo no entiendo. Eso dice él. Eso dice él. Va a ver quién sabe. Pero al final de cuentas, o sea, ya, de que ya se va a casar con ella, ya se va a casar con ella. De que iba con Valentina y sale todo lo que se vivió. Claro. Con el gallo de oro. Y que él ha dado algunas declaraciones y otras diferentes en otro momento. Es cierto, es cierto. Y que se ha, este... Se ha contradicho. Estaba en el momento del atentado. Claro. Ahora como la debe estar es una cosa más... Mamuichán, si dices eso, Fabián. Hay más mujeres. Hay más mujeres. Y como era así del matrimonio. Pero a mí me parece imperdonable. A la mujer le diría, amiga, date cuenta. No, porque llevan muchos años. Llevan muchos años. Llevan más de 15 años juntos. Sí, pero acuérdense que primero el noviazgo, por más que estén como novios, en cuanto se casan, cambian. Cae, exactamente. Ah, ¿cómo le va a estarlo Elizalde en cuestión? Pues ganó mucho dinero con su primo. Ganó mucho dinero con su primo. Pero también puede hablar de los motivos que llega a tener una persona de buscar... Pero si dicen que ya andaban desde antes, te voy a decir algo que me parece muy bajo y muy chafal. Pero no sabemos tampoco cómo fue el gallo de oro que empadeja. Da igual cómo haya sido. Como marido. No te puedes fijar. No sabemos qué relación tenían. No importa. No te puedes fijar con... O sea, sabes que andaban con una mujer y con otra cada cinco minutos. Entre familias. De eso da igual. Pero no con la familia. No, ¿cómo que da igual? No con la familia, en cambio. Pero bueno, miren, yo a lo mejor ya no me meto en esto. Que sean muy felices y que su boda sea eternamente para toda la vida.